Mi querido sobrino Yata si se va para Cali, me siento muy feliz al saber que me visitaron, ojalá vuelvan pronto, lo quiero. Claro que si abuelita, nosotros con mi madre también te queremos y volveremos pronto. Gracias por todo madre, en diciembre volvemos. Bueno, llegó la hora de irnos, nos fuimos a Cali. Bueno mis queridos, ya es hora de irse, el chofer ya está en el bus. Gracias. 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 Gracias.